Continuaremos con la exposición de la segunda experiencia de hoy, herramientas de la programación neurolingüística aplicadas desde los entornos virtuales de aprendizaje. Esta exposición está a cargo del compañero Fabio Sanabria de la Cátedra Mercadeo de la Escuela de Ciencias de la Administración y se inscribe dentro del ámbito de docencia. Se doy la palabra y la pantalla a Fabio. Adelante. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarles en esta hermosa mañana. Hoy les quiero compartir un tema muy interesante que hemos venido aplicando desde la Cátedra de Mercadeo y herramientas de la programación neurolingüística PNL aplicadas desde los entornos virtuales de aprendizaje. Para contextualizarlos un poco sobre lo que es la PNL, se dice que es una estrategia de comunicación que se centra en cómo las personas procesan la información, perciben el mundo y se comunican tanto consigo mismas como con los demás. O sea, eso es una estrategia que nos permite una mayor versatilidad para que las personas se comuniquen, principalmente cuando hablamos de entornos virtuales de aprendizaje, que a veces es muy frío la interconexión entre profesor y estudiante, pero a través de la PNL ustedes saben que una palabra puede potenciar a un estudiante, una palabra positiva, pero de igual forma una palabra en negativo puede desvirtuar totalmente la motivación que presenta un estudiante. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay profesores que, por ejemplo, le pueden poner a un estudiante que no fue responsable, o sea, faltó responsabilidad a la hora de una entrega y eso puede ser que por múltiples situaciones tal vez el estudiante no pudo hacer la entrega en tiempo y forma o las características que todos conocemos que presenta nuestra población estudiantil, ¿verdad? Que es muy diversa. Y es posible que esto totalmente lo destruya. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la forma en cómo nos comunicamos con ellos y qué palabras debemos utilizar para potenciar en ellos esas habilidades intrapersonales. La PNL se basa en la idea de que al comprender cómo procesamos la información, cómo nos comunicamos y cómo experimentamos el mundo, podemos cambiar patrones de pensamiento y comportamiento para lograr objetivos específicos y mejorar la comunicación. Se implementa por primera vez en la cátedra de mercadeo a partir del tercer cuatrimestre del 2021 a un grupo experimental. Es que este proceso se hizo para una tesis doctoral y lo hemos seguido implementando durante los siguientes cuatro meses en la asignatura de mercadeo básico, que es una de las asignatoras masivas de la cátedra de mercadeo, pero nos ha dado un gran éxito porque la gente pues sigue participando y es un acompañamiento principalmente con el coaching que ya les voy a presentar. Las constantes consultas de las personas estudiantes sobre las diversas situaciones personales que afectan su proceso de aprendizaje dieron pie a implementar la PNL. Es que eran varias las consultas que ellos nos presentaban y consultas que no iban propiamente a evacuar dudas en los foros de dudas como tal, sino consultas a una serie de situaciones que ellos estaban presentando en momentos específicos. Entonces eso dio pie a poder brindarle la oportunidad que a través de la PNL ellos lograron autocontrolarse, automotivar, o sea, motivarse, mejorar su desempeño académico y una serie de elementos. El objetivo antes de llevar a cabo la experiencia se centra en aplicar la PNL para potenciar las habilidades intrapersonales del estudiantado, mejorando así su desempeño académico. Como desarrollo se diseñó y organizó desde el entorno virtual de aprendizaje de la asignatura Mercadeo 1 una serie de acciones que consistían en proveer el entorno con herramientas basadas en la PNL. Esto pues llevó un trabajo fuerte porque había que hacer varios elementos que realmente fueran acordes con las estrategias de esta gran área. Me disculpa, estoy un poquillo ronco porque yo estuve en la exposición también, hacía mucho frío, entonces, pero se entiende, por lo menos. Muy bien. Tales herramientas son audios con las instrucciones de las actividades evaluativas, mensajes potenciadores al final de cada actividad, música relajante de fondo, etiquetas llamativas, foro de coaching y estrategias de autoaplicación, utilizando algunas de las estrategias de la PNL. Todo esto se le colocó en el entorno virtual y en congruencia con lo que es el diseño universal para el aprendizaje que también propone elementos visuales, auditivos y kinestésicos, considerando los diferentes estilos de aprendizaje que tiene el estudiante para crear una mayor inclusión y una mayor flexibilidad del currículum que se le presentan a ellos. Pues de tal manera que la PNL es congruente con lo que propesa también el TUBA. ¿Por qué? Porque tenemos el BAC desde la PNL que habla también de propiciar elementos visuales, auditivos y kinestésicos como parte de los sistemas representacionales de las personas, que nosotros recibimos la información a través de esas tres formas, fundamentalmente. Recibimos la información a través de los sentidos, a través de la parte visual, que es fundamental en la PNL. Hay gente que es muy visual y así interpreta la vida, todo por medio de observación. Otros a través de la parte auditiva y otros a través de la parte kinestésica que combina el olfato, el gusto y el tacto. Se ha comprobado en múltiples investigaciones que el simple hecho de dotar el entorno virtual de herramientas tecnológicas no es suficiente para motivar al estudiantado. O sea, es muy importante ahora que estamos en la era de la tecnología, incorporar herramientas tecnológicas. Claro, muy bueno, pero el simple hecho de colocarlas, estudios formales, han determinado que no es suficiente para motivar al estudiante. Tiene que haber algo más para que este estudiante se motive. Y quizás es uno de los elementos que el DUA debe potenciar aún más. Y creo que, fielmente, que la PNL viene a complementar en esas redes afectivas del DUA. Porque el DUA habla de redes afectivas, porque es el valor y el sentido que le dan a las actividades que se encuentran desde los entornos. Pero ese valor a través de la PNL se hace más evidente. Porque utilizamos, como les digo, palabras como siga adelante, adelante, éxito, y una serie de palabras más que ahorita vemos, que llaman poderosamente la atención del estudiante y lo incitan a que siga adelante. La incorporación de las herramientas de la PNL y el foro de coaching constituyen los elementos innovadores que influyen en la motivación y el éxito académico. Ellos cuentan con un foro de coaching a disponibilidad, así como está el foro de dudas, donde ellos están constantemente poniendo todas sus situaciones personales. Y nosotros, pues, hay un equipo de profesionales en el área de la PNL que les atendemos. Tengo una compañera también que es de PNL. Y entonces, entre ella y yo, estamos atendiendo propiamente ese foro para darle un mayor. Y ya llevamos a otros, ¿verdad? En el camino para que también puedan tener los elementos fundamentales para poder hacer una atención un poco más estrecha con el estudiante. No se trata de darles una asesoría de coaching como tal, porque ustedes saben que el coaching es un proceso, ¿verdad? Hay que ir desde poco a poco con la persona. Pero por lo menos ellos tienen un espacio donde pueden colocar las situaciones personales que les están impidiendo, de alguna manera, poder continuar adecuadamente con su proceso de aprendizaje. Y hemos tenido mucho éxito, como lo van a ver más adentro. Desarrollo. Los pasos realizados para desarrollar la actividad fueron los siguientes. Primero, configuración de los grupos experimental y control. Tuvimos un grupo experimental donde se le aplicaron una serie de técnicas de la PNL y otro donde no se aplicó absolutamente nada. Para hacer ese estudio, luego obviamente se hicieron comparaciones entre los resultados de un grupo con técnicas de PNL y otro sin técnicas de PNL y la diferencia fue abismal. En cuanto a esos indicadores, entendían propiamente lo que es la motivación y el desempeño académico del estudiante que se elevó de manera significativa. Homogenización de los grupos. Se trató de que esos grupos fueran lo más similares posibles. En cuanto a tamaño, cada grupo era de 29 estudiantes que fueran de zonas entre rurales y urbanas con un número muy equitativo para que tuvieran características muy similares y que no fueran estas características propiamente las que estuvieran afectando los resultados obtenidos. preparación del entorno del grupo experimental. Se hizo pues todo un formato adecuado para ese grupo experimental con elementos de la PNL, elementos visuales, auditivos y kinestésicos y se colocaron estrategias de la PNL para disposición del estudiante para que ellos pudieran consultarlas en el momento que consideraran adecuado. Creación de un foro de coaching en PNL para poder abarcar todas las consultas y situaciones que estuvieran presentadas en algún momento dado. Aplicación de un cuestionario al final del cuatrimestre precisamente para poder obtener esas impresiones al final de este proceso y poderlo procesar estadísticamente. Como pueden observar, las actividades evaluativas se les presentaron de esta manera. Para las personas que son altamente visuales, pues es un cóctel, es como ponerles una ensalada de frutas, ¿verdad? Que a ellos les encanta todo lo que tiene colores, ¿verdad? Y ahí de ahí pues se les pusieron varios colores, fondos y eso es algo lindo para la persona que es visual, les encanta. Siempre con mensajes positivos desde la portada hasta el final. Vean ustedes que aquí en esta portada dice Aprende a volverte uno con la tarea que desempeñes y luego te volverás uno con el universo y con toda la abundancia que puede brindarte. Al final dice, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. En todas las actividades evaluativas hay mensajes positivos y eso le genera inspiración al estudiante. Ellos lo leen e incluso en el cronograma de actividades tiene su mensajito positivo. El cerebro propiamente no procesa adecuadamente la información si no tiene una fecha y una hora establecida para realizar esa tarea. Y entonces se le pone un mensaje en ese sentido para recordarle al estudiante precisamente que cumpla con los plazos que se están estableciendo en ese cronograma. Porque no es suficiente solo ponerles el cronograma, sino darles un mensajito ahí bonito, que sea agradable y que ellos lo vean funcional para los propósitos que están buscando, que es pues terminar adecuadamente su proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos, por ejemplo aquí un audio de las actividades evaluativas, así como una música de fondo. Actividad evaluativa 1 Aprende a volverte uno con la tarea que desempeñes y luego te volverás uno con el universo y con toda la abundancia que puede brindarte. Ron Robbins El propósito de esta actividad evaluativa es que usted logre concentrarse no solo en aprender el contenido, sino a pensar y sacar su parte creativa e imaginativa para buscar la forma de cómo reflejar lo aprendido organizando sus ideas desde una infografía a fin de alcanzar los objetivos didácticos que persigue esta asignatura. Y así todas las actividades evaluativas tenían su audio correspondiente para aquellas personas que son más auditivas que visuales. Ahora, etiquetas del entorno, como pueden observar. Aquí las etiquetas siempre las estamos variando, pero en esta oportunidad las hicimos de esta manera, con ese fondo. Pero siempre las estamos variando para que no sea monótono, ¿verdad? Que el estudiante siempre ve algo diferente en el entorno, pero van a tener constantemente, ¿verdad? Y una forma ya prácticamente fija su mensaje. Esto, por ejemplo, la semana dice, si realmente deseas un cambio en tu forma de pensar, te invitamos a participar de las tutorías. Eso es como invitándolos a que ellos participan, pero no es solamente decirles las tutorías. Vean la gran diferencia. Las tutorías son obligatorias. Eso no se puede hacer, lo sabemos que no son obligatorias, pero si alguien lo pone de esa manera, a la gente le molesta porque a nadie le gusta escuchar que se les esté obligando a realizar determinada acción. Esta es otra etiqueta de la asignatura y también tiene su mensaje. Todo lo que la mente puede concebir, se puede lograr. Aquí están las etiquetas, ¿verdad? De materiales y actividades. Veamos el foro de coaching. Vean ustedes la gran cantidad de participaciones de los estudiantes. Y esto es solamente una muestra, porque para abajo siguen más participaciones de estudiantes sobre diversas situaciones. Aquí pueden ver el foro de coaching, conversaciones transformadoras y de desarrollo personal. También le vamos cambiando el nombre. Y ahora le tenemos otros nombres diferentes a eso. Vean ustedes. Este estudiante, por ejemplo, indica una serie de situaciones y aquí se le da el soporte. ¿Verdad? Efectivamente, bueno, el presidente está ahí una. Pero quiero que vean principalmente esto. Qué bonito. Cómo los estudiantes se identifican con este tipo de estrategias. Pone, profesor, saludos. ¿Verdad? Desde el foro, conversaciones transformadoras y desarrollo personal. Dice, muy agradecida por el tiempo que se tomó para escribirme. Es muy cierto, soy bendecida con mi familia y debo de valorarlo más. Soy yo misma quien me pongo límites. Muy acertado su comentario. Y créame que lo voy a atesorar como un mensaje o respuesta que esperaba escuchar. Este mensaje me da impulso y aclarar mis ideas. Lo he leído varias veces analizando y lo seguiré haciendo cuanto tenga dudas. Le doy gracias a Dios por usted y que Dios le continúe usando con ese don tan lindo que tiene. Bueno, bendiciones. Yo cuando me mandan bendiciones, pues agradezco mucho, ¿verdad? Infinitamente, porque eso también lo potencia a uno a seguir adelante. Es una cuestión recíproca. Uno entrega de lo poquito que sabe y evidentemente recibe montones del universo. Y eso, pues, es la parte fundamental de esto. La PNL, pues, genera vibraciones para mi alta. Y estar uno en esto, solucionando la serie, tal vez no buscando la solución propiamente, pero dándoles esa espinita, dándoles ahí esa huella, de tal manera que genere recuerdo y que ellos puedan estar repasando aquellas palabras que le escalaron de acuerdo a la situación que están presentando y van mejorando, van mejorando en ese aspecto y por lo menos tienen a quién decirle la situación que están pasando en un momento dado y que posiblemente, y así lo hemos visto, les está truncando su proceso de aprendizaje. Algunos obstáculos, como siempre, pues, atrasos para lograr la participación total del estudiantado, tanto en los cuestionarios como en el foro de coaching en tiempo y forma, porque a veces cuesta un poquito porque se necesitaba que todos participaran y lo logramos al final con mucha paciencia y perseverancia, apoyándoles porque estos foros, ellos, dejan de participar si usted no les da soporte prácticamente a diario. Hay que hacerlo a diario, si no, entonces, dejan de participar. El factor tiempo para promover el entorno de las herramientas, para proveer el entorno de las herramientas de PNL, implicó un trabajo logístico importante que no podía ir en detrimento de la asignatura en oferta. Claro que esto lleva su tiempo, pero uno tiene voluntad para hacer las cosas y definitivamente sale cuando se tiene todo a la disposición. La atención del foro de coaching implicó un esfuerzo extraordinario, dado que se debió atender en tiempo récord para seguir motivando la participación de más estudiantes. La configuración de las actividades evaluativas con elementos de PNL, etiquetas, mensajes, presuposiciones de la PNL y demás elementos en el entorno de aprendizaje requirió de una considerable cantidad de tiempo. Claro, porque imagínense que hacer todo eso lleva al igual que el DUA. El DUA también lleva su tiempo, lo que pasa es que todavía no está como bien implementado en todas las cátedras como tal. Deberíamos ir trabajando en eso porque desde el 2019 ya fue una cuestión ahí del consejo universitario donde se aprobó que el DUA esté en todas las diferentes asignaturas como parte de nuestro modelo pedagógico. Pero eso es una bonita forma en que yo lo he ido implementando conjuntamente con el DUA para hacer pues que ellos se potencien un poco más de sus habilidades intrapersonales. Como resultado, la PNL demostró desempeñar un papel importante en lo que es el desarrollo de esas habilidades intrapersonales del estudiantado, que tienen que ver propiamente con la automotivación, el autocontrol, el autodesempeño, el autoestima, todo eso. Y entonces qué bonito porque se vio reflejado en el estudio que ellos aumentaron significativamente esos elementos que les estoy indicando. Las personas estudiantes respondieron de manera positiva con relación a las emociones, motivación, aprendizaje y estado de ánimo en general por las actividades desarrolladas desde los EBA. El acompañamiento brindado con las herramientas de la PNL permitió un incremento en la motivación y el rendimiento académico del grupo experimental versus el grupo control. Y esto es lo más importante. Aumentaron su rendimiento académico. De hecho, las calificaciones de ese grupo fueron superiores a las del grupo control. Y las profesoras que puse también busqué que fueran dos muy similares, muy similares, para que una atendiera el grupo experimental y la otra, pues, el grupo control. Similares en cuanto, yo me aseguré que tuvieran un criterio de calificación similar para que tampoco influyera eso. O sea, se tomó en cuenta varios aspectos, ¿verdad? Para que no hubiera contaminación, ¿verdad?, del elemento a analizar. Todos los resultados se alcanzaron y fueron congruentes con el objetivo de determinar cómo las estrategias de la PNL pueden potenciar las habilidades intrapersonales y el rendimiento académico del estudiantado desde los EBA. Y los resultados alcanzados fueron relevantes para la cátedra en tanto se conocen los principales problemas y necesidades que presenta el estudiantado de manera congruente con el DUA como parte del modelo pedagógico de la UNED desde el 2019. Algunas recomendaciones, pues, aplicar las técnicas de la PNL como complemento del DUA en el desarrollo de las redes efectivas, capacitar al personal docente sobre las estrategias de la PNL para la mejora de las habilidades intrapersonales y la motivación del estudiantado. Y en caso de repetir la experiencia, es fundamental que todo el personal docente esté instruido en el área de la PNL, que no solamente ayuda al estudiantado, sino a la labor de la persona docente. Eso es algo recíproco y muy importante. La práctica de la PNL, además de potenciar la conexión emocional y la empatía entre el personal docente y el estudiantado, promueve la sensibilización entre las partes, elemento que hoy en día lo requerimos a montones, ¿verdad? Porque se ha desensibilizado la población, ¿verdad? Con todas estas cuestiones tecnológicas. Y, pues, ustedes saben, ¿verdad? Eso sería, básicamente, compañeros y compañeras, mi presentación. Cualquier consulta, quedo enteramente a sus órdenes. Muchas gracias, Fabio, por la exposición de esta práctica tan innovadora. Nuevamente, si alguna persona asistente quisiera realizar algún aporte, comentario, pregunta, puede hacerlo. Solo recuerden levantar la mano y le cedemos la palabra. Si no, pues, podemos pasar a preguntas del chat si las hubiera. Creo que es el caso, Dani. Usted me cuenta si por ahí tenemos alguna consulta o comentario. Claro, tiene la mano levantada por aquí. Ah, disculpe. La vista que tengo no lo veo. Tranquila. Ahora sí. Es un problema, yo ser comunicador, pues, yo siempre pregunto. No, tal vez para don Fabio quisiera conocer un poco, porque nos pasa, por ejemplo, en la asignatura que damos, Carolina y yo, sobre tecnología aplicada al turismo, el tema de las actividades, o sea, las consignas de las actividades, los estudiantes o no la leen o lo interpretan mal, o inclusive, digamos, nosotros procuramos igual hacerlo como lo más, o sea, como uno, haga uno, dos, tres, cuatro, cinco, y a veces hacen cinco, tres, dos, uno, ¿verdad? Sí. Sí, digamos, si el uso como de la parte auditiva les ayudó, o sea, realmente, digamos, sí se vio como que realmente la actividad cumplió, digamos, como con los, lo que se les, lo que se les plantea, o si igual, digamos, también se tiene como algunos problemas como cuando es solo completamente escrita. No sé si tiene como propiamente ese dato, porque sí me interesa y posiblemente, digamos, aunque no, no tenga como mucho yo conocimiento del, del PLN, L, perdón, el tema este de los audios en las consignas de las actividades me parece como interesante implementarlo, digamos, por lo menos para ver si, si mejora, digamos, la comprensión de las actividades del estudiante, por parte del estudiante. Excelente, Osorio, excelente tu pregunta. Sí, efectivamente, usted cuando le pone al estudiante una serie de actividades donde estás cumpliendo con los estilos de aprendizaje que este estudiante tiene, vas a ver un aumento significativo del interés, del desempeño que este muchacho va a tener, porque solo para decirte un porcentaje se dice que el 60% del estudiantado en otros estudios que yo consulté, son auditivos. De hecho, la mayoría de los estudios realizados en esta área dieron como resultado que la mayoría de los estudiantes responden a elementos auditivos sobre el visual. Ve que increíble, sin embargo, el visual no se queda muy corto. También hay un alto porcentaje que hace que los elementos visuales sean fundamentales. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando le ponemos solamente lecturas y le ponemos una serie de elementos para que ellos estén observando y no le ponemos la parte de reforzamiento auditiva? De ahí se quedan solamente con lo que pudieron captar y resulta que lo visual muchas veces es muy limitado porque únicamente le ponemos atención a aquello que nos interesa de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Hay estudiantes que están leyendo una información y posiblemente desestiman la parte más importante porque el cerebro mismo les dice qué pereza leer eso, qué pereza. Y lo desestiman y después vienen consultas que ustedes dicen qué raro, ¿por qué está preguntando esto si ya está en la consigna debidamente indicado? Hay profesores que un poquito enojados le hacen un copy-paste y les ponen en el foro de dudas de prácticamente las instrucciones, como diciendo, lean. Y el estudiante se resiente, siente feo porque le estamos dando a entender con una acción de ese tipo desde que no leyeron, pero el estudiante siente que leyó. El problema está en que su cerebro está captando únicamente lo que realmente le interesa. Es decir, muchas veces omitimos, distorsionamos o generalizamos información, esto lo debemos saber desde la programación neurolingüística. Y por eso es tan importante esto, porque cuando le ponemos elementos auditivos, el estudiante que realmente aprende a través, vean ustedes que hay mucha gente que le gusta grabarse incluso para ir en el bus escuchándose, porque son auditivos fundamentalmente. Y cuando combinamos estos dos elementos, posiblemente lo que no pudo apreciar desde la parte visual, sí lo puede captar desde la parte auditiva. Vean qué interesante. Y entonces ahí sí reconoce todos los pasos que usted le está indicando. Yo creo que es importante, y eso también está desde el DUA. El DUA indica que debemos colocar siempre audios de las consignas, de todas las actividades evaluativas que forman. ¿Para qué? Precisamente para cubrir a esta población. ¿Y qué es lo que agrega la PNL? Inicie con una frase potenciadora. Ojalá que esa frase tenga que ver con su área. Y todos tenemos en nuestras áreas disciplinares frases que son potenciadoras. Y entonces ayuda muchísimo a que el estudiante desde un inicio se empiece a motivar. ¿A qué bonito? Empezamos con esto. Se identifica con esa frase. Y a veces las hacen suyas. Esto es como el storytelling. Ir contando historias. Si usted ama al estudiante desde el inicio hasta el final, ese estudiante va a captar perfectamente lo que usted quiere, darle indicaciones respecto a una actividad o la privada. Es así. Esto de contar historias también es parte de la PNL y fundamental para el cerebro, porque al cerebro le encantan las historias. Es así. Le gusta el principio y ver qué hay al final. Entonces vaya usted como llevándolo a través de un proceso y después lo deja ahí como... Hay que tener su creatividad para hacerlo, pero debemos ir adquiriendo esas herramientas para hacer mucho más satisfactoria la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien. Gracias, Fabio. Le doy la palabra ahora que ya sí los estoy viendo. Qué pena. A Leonardo para que plantee su consulta o haga su comentario. Adelante. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfectamente. Bueno, don Fabio, primero que todo felicitarlo. Me encantan estas partes, estos aportes tan innovadores, porque realmente esto sí es innovador, porque ya plantear la programación neurolingüística desde la parte virtual es muy innovador. Realmente lo felicito. Muchas gracias. Y la pregunta mía va con esto, porque digamos, ojalá todos tuviéramos conocimientos de la programación neurolingüística. Ese sería otro mundo. La pregunta mía es, ¿cómo podrían llevar a cabo el proceso de capacitación para nosotros los docentes para poder implementar esto? Yo conozco muy poco de programación neurolingüística, pero me encantaría poder implementar lo que quieran. Bueno, hay que decirle a Olguita, ¿verdad? Que me nos colabore para poder ofrecerles desde el CC. Yo siempre he estado anuente a eso, a ofrecerles un curso de programación neurolingüística. De hecho, ya lo estuve dando a través de Fundapred. Estuve dando un curso de eso, yo lo tengo montado ahí. Sin embargo, pues, todo ese tipo de actividades desde la década, pues, se paralizaron. Por eso es que yo lo asombro. Pero sí sería interesante colocarlo como un complemento del Diseño Universal de Aprendizaje y poder transmitir ese conocimiento a todo lo que es la población docente de la universidad. Yo tengo una estructura ya para poder impartir ese curso porque tuve que crear un diseño completo para poder generar no una asignatura, sino poder transmitir ese conocimiento al personal docente de la universidad. Y ahí tengo todo ese material. No es nada difícil, más bien es muy interesante porque vienen a potenciar principalmente nuestras habilidades internas. Es que la PNL de eso se trata, que potenciemos nuestras habilidades y podamos mejorar de alguna manera nuestra estrategia de comunicación, hablar en positivo, poder comprender desde los recursos del estudiante cuál es la situación que nos está planteando. Eso nos da mucha versatilidad y mucha empatía con el estudiantado. Aspectos que son fundamentales porque hay docentes que reciben, por ejemplo, una pregunta de un estudiante como una queja. Que mira, es que ve este estudiante lo que me está apoyando. Yo no le voy a dar más tiempo. ¿Qué le voy a dar más tiempo? Dice que se le cayó el techo de la casa. Eso no es problema mío. Bien, bien pudo haber hecho la tarea en otro lugar. Expresiones de ese tipo que yo me quedo que falta de sensibilidad. Porque tuvimos casos así. Yo soy el que resuelvo esos casos. Y ya ponen así algunos tutores que no me gustan. No crean que me siento yo como muy a gusto. Porque yo quiero un personal que esté realmente identificado con la causa. Entonces, personal así yo, sinceramente, lo voy quitando porque no me sirve. Y yo creo que a la universidad como tal, tampoco le sirve ese tipo de actitudes. Como les digo, le mandan ahí un correo al estudiante y les indican bueno, de mi parte yo no le puedo solventar su problema siquiera habla con el coordinador de la cátedra. Muy fea la expresión, no me parece. Poco sensible, ¿verdad? Para con la situación que afronta el estudiante y yo soy el que los abordo. Y los abordo un bonito. Y eran que quedan muy agradecidos y siguen adelante con su proceso. Si no es regalarle las notas, es entender el contexto y más que nada en esta universidad donde toda nuestra población estudiantil es completamente diversa. Usted puede estar hablando con un estudiante que le pone, mira, es que necesito que me manden esa información. Te hablan así y posiblemente el aspecto cultural de ese estudiante de él. No lo comprenden o no lo han procesado y que debe referirse con más respeto hacia el profesor. Pero uno lo va alineando con la forma en que le responde. Buenos días, estimada. Y según se le dice el nombre, con muchísimo gusto. La situación es la siguiente y usted con la educación, con la forma en que usted misma le está dando y vieran que al final termina diciendo muchísimas gracias, don Fabio. Muy agradecido y ya me hablan en los mismos uno mismo tiene que ir generándose el proceso y claro, al final se les pone una frasecita bonita, recuerde tal caso. Yo siempre les pongo alguna frase de potenciadora y les gusta muchísimo y van educándose y eso es lo que estamos en primera instancia pues tratando de fomentar en nuestros estudiantes esa educación.